Hola que tal a todos, bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el Eurotruck Simulator 2 Nuevamente amigos vamos a estar en carreteras colombianas y pues hoy amigos precisamente en Colombia nos encontramos de puente festivo Y ustedes saben que cuando pues sucede esto por lo general a Fallets le gusta traer un carro típico en Colombia y pues un paseito así bien agradable, bien chévere con la familia ¿no? De eso se trata y pues tengo nada más y nada menos que el Renault 11 pero este vehículo está mejor hecho que cualquier otro Vamos a observar la parte trasera, no es como toda, no sé, rara, así venían acá a Colombia, o sea, uy fue madre que pasa, que pasa con el tráfico porque le aparece esa vaina así Y no es por los nuevos gráficos que les tengo, bueno seguimos con la historia, venían siempre así, el que yo traía anterior, las veces anteriores no sé Traían una forma distinta en la parte trasera y la parte delantera era similar pero no igualita a esta, esta es la versión que yo conozco y veanle los rines Vamos a la parte interior, uy amiguito como está de bonito este carro, ay vean el asiento era como hechos en tela Vean allá atrás los cinturones de seguridad, solo venían, ah ok para el del medio papi, usted no tiene cinturón Vamos a ver la ruta, vamos a ir desde este punto de Bucaramanga, la idea es llegar al parque Chicamocha, subir por todo el pescadero Y pues esa es la aventura del día de hoy, el gran paseo familiar que acomodamos por ahí, apagamos intermitentes Por cierto no estaba escuchando absolutamente nada, uy, que carro es ese Amigos, pues antes de iniciar yo les quiero hacer esa pregunta, si a ustedes les gusta estos gráficos que estoy utilizando No sé si notan que pues el juego tiene como si ciertos cambios en cuanto a las calles, en cuanto a la parte de la naturaleza Si nos metemos en el interior del carro se ve distinto o lo dejamos con las veces anteriores Si no saben como era los anteriores gráficos pues nada más es fácil que vayan y vean otro video Un video que hayan subido en este mapa o en cualquier video de Oroprop Simulator 2 Y ya, así de sencillo, ahí ya pueden observar, ok, acá está Tenemos un peaje en la parte delantera pero saben que, no sé, yo si lo noto extraño Oye y eso porque está así como todo bugueado pana, vean como se mueve eso, eso de los colores ¿Será por los, las texturas? Lo de los vidrios de los buses, si no tengo ni la más mínima idea porque está sucediendo Eso pasaba antes de que le instalara los gráficos, reinicié el juego y todo, única y exclusivamente por eso Y la calle así como que casi no se ve, bueno, igualmente, escucho opiniones Nada más quería hacer una prueba y pues pedirle la opinión de ustedes acerca de que me decían Ah, parce, acá está el ejército, pilas Ay, Dios mío, yo no tengo libreta ¿Qué dice allá? Pare, reten, oiga, eso no estaba antes, ¿verdad? Y vean, y lo pusieron Ellos siempre le alzan la manito a uno, ¿no? Le hacen así Buen viaje, campeón Buen viaje Y allá vamos Oiga, pero no, esto se nota bastante raro, vean Supongo que es por los gráficos Bueno, al menos no siguió, solo era esa parte del puente Pero voy a... no No sé, amigos, es que casi no veo la carretera Y XD Entonces sí, no sé, casi no me gustó por eso Porque parece que fuéramos en nieve en este preciso momento, vean ¿Saben qué voy a hacer? ¿Qué pasa, viejo? Bueno, pues si no pasa ahí, lo siento Ya regresamos Ok, amigos Pues regresé Puse los gráficos normales Y esto al parecer sigue fallando ahí Un bug En cuanto a los gráficos en el mapa No sé en realidad por qué Bueno, pues desconozco los motivos Pero pues John Si estás viendo esto Hay un error en esa parte Subiendo al pescadero Y pues quería hacérselo saber, obviamente Porque pues él siempre recibe los reportes Y también me están apareciendo los buses así, vean ¿Ya ven? Que aparecen disque con los parabrisas blancos Entonces sí, obviamente me sorprende Ahora sí, concentrémonos en la conducción ¿Es en serio? ¿Vamos a 120? Uy, sí, parce ¡Huepucha! ¡Severa curva! Uy, no, amigos Venga, metámosle tercera Y dele suave, campeón ¡Ave María! Las plumillas Uf, funcionan a la perfección Nos fuimos de paseo Esto, eh Aquí estamos Como subiendo, vean Una montañita Vean eso ¿Cómo se ve eso por allá? Vean, ahí viene un W900 Que no le aparecen las luces Y estoy bastante incómodo En cuanto a eso Porque pues los Los carros esos Se ven todos bañados Y pues menos mal Estoy así para que Los carteles Aquellos publicitarios Que no tienen nada que ver conmigo Tampoco se vean Ahí estamos, vean Pero pues no Obviamente prefiero que se vean Y que todo el tráfico se vea Bien No, no tengo No tengo Pues Nada que hacer ahí Frente a eso No sé si hice algo O alguna actualización Que no le he puesto Pues eso está todo Bueno Ahí ya miraremos Parce el pescadero El parque estaba Demasiado cerca O es mi parecer Quedan 5 kilómetros Para llegar a nuestro destino A ver Pasamos Uy Podemos llegar hasta Aratoca Pues ¿Será que sí? Si algo Si veo que el video Está quedando muy corto Nos vamos hasta allá Obviamente miramos Lo que viene siendo El parque Así como una quedadita Ahí Y ya luego Volvemos a Agarrar carretera Rumbo a Aratoca Y allá ya sería Como el destino Pues final De De este nuevo De esta nueva aventura Del día de hoy Vean que ahora que días Observé un video De una persona Que estaba Haciendo Una muestra De una motocicleta Y fue en el pescadero Por cierto Bastante parecido A lo que tenemos Aquí en el mapa de John Y en una curva A un bache La llanta Se le cae En un hueco Y pues Lo expulsa Inmediatamente Hacia el otro carril Justo en una curva Y del otro lado Viene una señora Tractomula Amigos Pues obviamente Yo sé que ustedes Van a decir Uy Fález ¿Cómo se le ocurre Contar eso? No pasó nada Yo creo que ustedes La mayoría se vio eso Porque eso lo publicaron En En grupos De 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 ATS ETS De camioneros De En fin Eso lo publicaron En muchos De esos grupos Porque Decían que Que buena maniobra La del conductor Claro Porque el de la Tractomula Una Kenworth Amarilla De 800 Amarilla Inmediatamente Reacciona Y sin importar El daño Del carro Se va hacia La cuneta Y pues obviamente Para salvarle la vida Al otro Y pues menos mal Venía despacio Ambos venían despacio Porque donde la otra Venga rápido Si no hay nada Que hacer Entonces Pues si La invitación Es a aquellos Que viajan Todos en motocicleta Que por favor Pues tengan Tengan cuidado En cuanto a las vías De Colombia ¿No? Se sabe que las vías De Colombia No es que estén en un muy buen estado En algunas partes Y pues si ya conocemos Y si no conocemos La carretera Pues entonces Si que menos corramos Siempre traten De andar A que a 60 kilómetros Por hora Por las partes Que no conocen Y que están llenas De curvas Porque se puede encontrar Con una curva de esas Y pues hasta ahí Puede llegar tu vida Amigo Y en tu casa Te esperan Toda Toda la familia Y no Y no Obviamente nadie quiere Una tragedia así Entonces Cuidar la vida Nada más Eso es Ir a 60 kilómetros Por hora En una moto Es bastante maniobrable Esa velocidad Y más si se trata De una moto grande Que los frenos Que vienen exclusivamente Para viajar ¿No? Entonces los frenos Vienen como que al toque ¡Pum! Tienen la respuesta inmediata De los demás Y todo eso ¡Ah! Y les recuerdo Ya para dejar de escuchar El motor Estoy haciendo directo Voy a ver si lo sigo Haciendo todas las noches Free Fire Call of Duty Free Fire Call of Duty Y pues ahí vamos a ver Que otra cosita Le metemos Pues como para El día que no estemos jugando eso Pues ya nada más Que el objetivo del directo Sea charlar con ustedes Porque en el otro canal Le vamos a subir de todo Un poquito ¿Vale? Entonces pues Es eso Próximamente También con el parcero Tenemos en mente Por ahí Hacer sorteos De diamantes Hacer salitas Y pues el que gane Se va a ganar Tantos diamantes Cosas así Para que nos divertamos Y pues compartamos Entre todos El objetivo del canal personal Siempre es eso ¿No? Porque pues ya que en este Solo comparto con ustedes En Convoys Pues bueno Ya que compartamos hablando Y todo eso Es esa la idea Es esa la idea Que tengo Entonces pues bueno Ustedes me dirán amigos Y pues abajo en la descripción Siempre está El link de mi canal Personal Para que vayan Y se suscriban Y estén pendientes Todas las noches Que voy a hacer directo Tipo 8 de la noche De 8 a 10 de la noche Los hago en mi canal Y de 10 de la noche A 12 de la noche Se hace en el canal Del parcero Ahí para que estemos Durante 4 horas seguidas Haciéndole Y jugando Todos Seguiditos Ahora si Seguimos detrás De esta mula Porque si me pongo A adelantar De una vez Dicen que hay que fal Es que no se que El diamante Le está apretando O sea La tractomula Pues Lo llevo en tercera Para economizar combustible Es más Le voy a meter Cuarta Les aseguro Que si no Llevar a ese tráfico En la parte delantera Yo Me había Me había accidentado En esta parte De verdad que sí Porque yo a veces Agarro las curvas Muy rápido Que no me vaya a pasar No creo que no Creo que es bastante Visible Hagamos así Vámonos a punta De conocimiento Joder madre Pero eso es curva Y más curvas Siento como Este pedazo Donde Donde les conté El accidente Ese que pasó Ese incidente Pues No fue un accidente Ese incidente Que pasó Más o menos Fue como en una parte así Allá donde viene La tractomula Y pum El tipo le aparece Digamos aquí Y pum El man se le viene así Y lo que hace El otro es Y pone la tractomula Así contra Contra el barranco Pues obviamente No la golpea Pero pues sí Ahí les hice La demostración De como fue Pase Quería arrancar Así fue más o menos Amigos Claro Pues cualquiera dice No pues ese man Paila Ahí quedó Cuando yo vi el video Yo uy No si ahí fue Madre Ahí quedó Pero no Alcanzó a hacerle el quite Listo Parcero Ahorita sí Aceleremos No si ahí fue Madre Mi pana Ah Parce Primera vez Que no me iba a accidentar Con un carro Pero vieron ese día adelante Como frenó de golpe A pesar de la distancia Que yo traía Uy No si vamos Ese man frenó Uy De golpe El otro Bueno yo creo que Donde el otro frene Donde yo vaya detrás del otro Alcanzó a frenar Pero es que este man De una vez Lo paró ahí en seco Y por más de que yo Lo presioné A fondo No No quiso No quiso frenar Y pues Paila Ahí lo estrellé Ah No pues Igualmente no creo Que haya sido mucho el daño Que mínimo Las dos farolas Se han Se han roto Y ya Yo creo que eso fue Lo que pasó ¿No? Se reventaron Las dos farolas De allá adelante Y listo Bueno pues Será comprarlas otra vez Ya que hijo de madres Y ahora Por allá Allá miraba el parque Vean Por allá está La La piscina Ok Esto debería de tener ¿Sabe qué? No sé si en la vida real Sea así Pero Bueno Esto es un mapa Y Si lo hacemos Al hospiticio Pues Sería bueno Como una bajadita Ya ¿Verdad? Como una Sí como una Media bajadita Para Para uno llegar Hasta allá Está la piscina Venga Vamos a dejar el carro aquí 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 Déjelo ahí Párelo Vamos a entrar sin pagar Apagamos el carrito Y vamos a observar Pues como es esto Y de paso Voy a mandar unos saludos Ahora al final Porque hace rato No lo hago Y pues vean amigos Acá es como la parte Donde seguramente Se almuerza y todo eso Y ya acá Es donde se puede disfrutar Que cuenta con una piscina Y por acá otra Que seguramente Una es infantil Y la otra Seguramente es así Pero si le hace falta Es como meterle personas Estas cosas Donde pues Están como las mesitas Y todo eso Para que se vea Mucho más familiar Esto es un sitio Pues turístico De Colombia Entonces para que se vea Mucho más familiar Y atractivo ¿Verdad? Y pues vean Allá tenemos una mira Preciosa Listo amigos Aquí tenemos el canal Yo creo que aquí Está bastante bien Lo voy a dejar ahí De hecho Y pues vengan amigos Yo voy a empezar Entonces ahora sí A mandar los saluditos Del día de hoy A las personas Que hayan comentado El video De ayer Que subí Reaccionando A mis primeros videos Que por cierto Si no se lo han visto Se los recomiendo Recomendadísimo Ese video Si quieren ver Como inició Fallets Voy a iniciar Los comentarios Los que más likes Han tenido Y eso ¿Vale? Para no Pues para ser justos Un saludo para Juan Sebastián Giraldo Para Jordan Gamer Para Edwin Cáceres Que por cierto También se miró el video Y él estaba Siempre en los primeros videos Ah yo lo recuerdo Bastante por eso Y pues a la mayoría También Santiago Zapateiro Para el camionólogo Para Isair Borges Para Nicolás Alonso Para Ivar Gaines Para Juan David Morales Yair Para Sebas Muñoz Para Golden Para Matis 715 Para Sebastián Ramírez Fanny Pedrosa Alex GT Free Fire Play Para Juan Sebastián Torres José Luis Spin López Para José Daniel Rodríguez Juan Diego Bermúdez Juan Diego Bermúdez Perdón Juan 94 Oscar Javier Hernández Oscar Villalta Para Iván Para Gonzalo Pérez Para Franklin Gutiérrez Para Jorge Ángel Castro Para José David Valdés Para Dan Mirai Martínez Para todos ustedes Amigos Muchas gracias Por siempre estar pendientes De absolutamente Todos los videos Recuerden amigos Que estoy haciendo directo Casi todas las noches En el canal personal De Call of Duty Y Free Fire Pues para todos los que les gusta Este juego Para que vayan Y me acompañen Para que vayan Y charlen un rato conmigo Creo que el internet Ya está bien Entonces si es así El próximo sábado Espero también reunirme Con ustedes A hacer un convoy Y de ahí salir A jugar Free Fire En fin Vamos a estar así Compartiendo mucho Con ustedes amigos Y pues como les digo Pensamos también hacer Sorteitos y toda la cosa Después de cierta cantidad De espectadores Y así sucesivamente Entonces Pues Las pilas amigos Y Esto ha sido todo Nos vemos En el próximo Chao Chao Amiguitos Chao Chao